Nosotros, a lo que aspiramos, es estar apoyando al equipo lo más cercanamente posible. Aunque somos conscientes que por la suspensión, la influencia nuestra al momento de jugarse el partido es nula. Ahora, ese deseo o ese objetivo hay que confrontarlo con ir a presenciar un partido, quizás, en medio de la hinchada rival. Entonces, no estamos para ir a generar problemas o exponernos a posibles problemas, porque es lógico que puedan pasar algunas cosas. Inclusive ya lo han pasado en partidos anteriores. Si no hay un lugar, y eso lo vamos a ver hoy en la tarde, después de la reunión técnica que se celebra en La Paz, en donde podamos ir junto a los futbolistas que no estén en el plantel, puede ser que nos quedemos acá. Así que no lo sabemos todavía. Siguiente pregunta. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo ha visto la reacción de los jugadores en los pocos días de trabajo que en pocas horas trabajamos con ellos? Se da cuenta que no es cualquier partido. Es decir, no hay una similitud como Tevideos o Buenos Aires. Es la paz a quienes generalmente Uruguay, Valentín y brasileños, le temen. ¿Cómo ha visto la reacción de esos jugadores, aquellos que por primera vez van a subir? Los jugadores recién llegaron ayer. O sea, recién ayer tuvimos el plantel completo. Y nosotros, ayer que fue un día muy intenso, sobre todo a partir del mediodía, pudimos hacer una charla en donde muy sucintamente, lo más resumidamente que pudimos, hablamos sobre lo que vamos a hacer en el partido. Después fuimos a un gimnasio, después fuimos a la cancha, tratamos de atraer en la cancha algunas de las cosas que habíamos planteado antes, teóricamente. En la paz nosotros jugamos en desventaja. Y eso para mí es indiscutible, además se le da de cualquier opinión que pueda haber. Y las estadísticas son elocuentes. Nosotros creo que acá perdimos cinco veces, empatamos cuatro o algo así. Pero si uno va a lo que hizo Bolivia a Montevideo, empató una vez y perdió todas las demás. Quiere decir que hay una influencia de la altura. Nosotros lo sabemos, pero sabemos lo que significa una eliminatoria. Para muchos futbolistas, esta es ya la tercera que disputan. Hemos logrado, quizá con un poco de sufrimiento, pero hemos clasificado en las dos anteriores. Y ahora aspiramos a lo mismo. Para eso, el objetivo acá va a venir a buscar los tres puntos. Y sabemos las dificultades. Es un partido de fútbol, no venimos a dar una prueba física. Y los problemas que vamos a tener, los jugadores han sido informados. Creo que tenemos como afrontarlos. Se verá en el partido como nos adaptamos a esas circunstancias que para nosotros son extrañas. Y quizá somos el país que más las sufre porque no tenemos en nuestra geografía nada parecido. Es por eso que lo sufrimos tanto. Pero no estamos aterrorizados ni nada que se les venga. Venimos acá a competir. Una eliminatoria, una clarificación, solo se logra con puntos. Y los puntos se consiguen con resultados. Sobre todo de victoria. Una victoria que vale a tres empates. Entonces, venimos claros con eso y vamos a apostar a la fortaleza psicológica de nuestros futbolistas. Y a la gran adhesión que tienen ellos, y ya lo han demostrado largamente, para su selección nacional. Profe, buenas tardes. Con pocos días de trabajo, recién jugadores incorporados ayer, hoy será tal vez un trabajo un poco más reciente. ¿Tiene ya en mente un equipo? ¿Tiene claro lo que va a presentar Uruguay mañana ante Bolivia en La Paz? Lo venimos pensando hace tiempo, ya estuvimos hablando con los futbolistas. Pero obviamente, en un lugar donde pueden suceder cosas de acá al partido, no vamos a dar la integración hasta último momento. Por razones lógicas. Y bueno, esa va a ser la realidad. Por supuesto que vinimos con una idea que tiene que ver con la estrategia de juego que vamos a llevar adelante. Y hemos elegido a los futbolistas que creo que se adaptan más a esa estrategia para intentar conseguir el objetivo que es llevarnos los tres puntos. Los que no sabemos, sí podremos hacerlo. Tampoco lo sabe Bolivia. Para eso se juegan los partidos. Y la única verdad se sabe cuando termina. Todos los demás, como digo yo, a veces se me van a interpretar, pero me gusta la expresión. Todo esto es puro humo. Se olvida todo el mundo enseguidita. Mañana. Es parte de la función de los medios, del periodismo. Pero al fútbol y a la historia del fútbol y de la eliminatoria, no va a quedar nada de lo previo. Capaz que a alguno le puede quedar, sí, yo dije esto y se dio. O yo me equivoqué. Bueno, nada más. Vamos a ver lo que pasa en el partido y esa es la gran realidad que va a venir. Maestro, ¿cuál es la situación física de Areva Los Ríos? Para tener una versión oficial, si el jugador está totalmente disponible como para que pueda ir al banco. Por una versión que se había ocurrido, sobre todo en México, del tema de que no lo usaban por los medicamentos, un control. Entonces, simplemente saber si él está a la orden desde el punto de vista deportivo. Nosotros tenemos dudas en ese sentido porque es verdad que se le hizo, después del partido de Costa Rica, fue con un dolor agudo en la espalda y se le hizo un tratamiento en donde se le hizo un medicamento de larga duración. Esto es una aplicación para el médico, pero es la realidad. Entonces, queremos saber si hay desde el punto de vista médico, ni que hablar, pero desde el punto de vista reglamentario, la posibilidad de tener las seguridades de que ningún examen le va a traer problemas. Es un jugador muy importante para nosotros y si tenemos esa duda lo vamos a proteger, sobre todo para el partido que viene, donde el paso de las horas va a dar más garantías en ese aspecto. Si hubiera seguridades, se consideraría para nosotros un jugador muy importante. O sea que si de acá al martes tienen una respuesta de la tranquilidad para cuerpo técnico, ya el martes lo puede utilizar, como lo ha dicho siempre. Sí, sí, sí. Pero ese es el motivo por realidad por el cual él en principio no jugaría mañana. Sí, ya le digo, el equipo lo vamos a dar y bueno, también en las últimas horas se pueden, vamos a decir, precisar un poco más esos aspectos que todavía no merecen dudas. ¿Qué criterio se va a priorizar para conformar un equipo? Se forma desde los tres palos, profesor. Entonces, ¿se va a priorizar el tema de la experiencia en la altura de Martín Campañá o del referente bajo los tres palos uruguayos que es Fernando Puclera? Acabo de decir que el equipo lo vamos a dar un poco antes de que empiece el partido. Creo que está contestado. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo le va? El sabido, por decir, quizás no sea cierto, ¿cómo confirmará? Que el palito periódico y frío y este tipo de cosas pueden complicarle la altura. Para nada, para nada. Para nada. Simplemente tiene mocos, como se dice, y se hizo algo para sacárselo. No, no, no puede complicar, son cosas demasiado comunes. Una pregunta concreta al tema de confirmarlo, porque si no decimos que hay cosas que no tengan que ver con la realidad. Pero me cuesta decir que un jugador va a jugar cuando no tiene absolutamente... No me parece jugar en el conflicto. Pero no, o si está la orden, porque cuando no tiene absolutamente nada, 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 nada. Si el partido no le gusta y yo tengo que preguntar. Está bien, pero esas son cosas que... ¿Puede que no esté cosa? Está bien, le quiero decir que es una información inexacta la que usted recibió. Eso fue lo que le pregunté, muchas gracias. Ok. Profesor, buenas tardes. ¿Qué partido se imagina, teniendo en cuenta que por ahí llegaban una Bolivia similar a lo que hizo en Copa América, en aquella victoria frente a Ecuador, un partido frente a México, Chile, pero da la casualidad que en menos de un mes se cambió todo y todos los pobres que hoy están, tal vez no tienen la referencia o ya la tendrán. ¿Qué partido espera dentro del campo? Esos antecedentes son muy relativos, porque este partido se juega en La Paz. Si se jugara en otro lado, no sé si este sería el equipo. Y Bolivia lo que va a proponer, mucha intensidad en el juego, mucha continuidad. Va a tratar de posicionarse en campo nuestro, hacer muchas coordinaciones por las bandas y poner pelotas cruzadas al área o los tiros a media distancia. Eso es lo que va a intentar. Y es en eso en lo que nosotros tenemos que trabajar para tratar de limitar esas intenciones. Y además parte del trabajo nuestro también va a ser después tratar de crearle problemas en defensa. Y bueno, tenemos nuestra estrategia. Vamos a ver si pese a esas desventajas o a esas sensaciones que van a tener los futbolistas acá, la podemos llevar a cabo. En principio, yo creo que sí y tenemos expectativas para el partido. Obviamente, por la historia anterior, sabemos que acá es difícil. No se puede hacer ningún análisis que deje de lado el asunto de la altura, para mí. Creo que lo dije hace un rato, que la idea es estar todos juntos ahí. Pero va a depender exclusivamente de la posibilidad de que estemos en un lugar donde no se generen problemas. Nada más que eso. No parece haberlo, ¿no? No, no hay. No parece haberlo. ¿En qué sentido? No, digo, para que usted esté cómodo, aislado. No, pero no es una cuestión de comodidad, ni como dijo alguno, de subir en un ascensor. Eso me parece que ese trascendido es hasta ofensivo. Nosotros vamos a ir, yo qué sé, pienso en el estadio Centenario, hay lugares aislados donde se puede poner una persona. Acá hay algunos, pero no nos garantizan que puedan ser cedidos a nosotros. Entonces, por cosas que pasaron, nunca hubo un incidente grave, pero sí, cuando hay un gol, ¿a quién se lo va a gritar la hinchada ahí? Bueno, a los que están ahí. Entonces, ese tipo de cosas se podría evitar si podemos estar en el lugar aislado de esas circunstancias. Nada más que por eso, es el único motivo. Al punto que para no generar problemas, si no se dan esas circunstancias, capaz que no tenemos que quedar acá. Pero nada que ver con otras razones que pudiera haber, porque solo son esas. ¿Dos preguntas más? Bueno, profesor, es cierto que Uruguay es temeroso en temperatura, pero también hay un rival que en los últimos años ha venido de menos. Es decir, no está en la realidad aquellos colegas uruguayos que dicen que es la peor selección boliviana de los últimos tiempos. Es cierto, no es aquella que tiene nombre como Martins o como Radley que han renunciado a la selección. Tal vez por ahí pasa ese optimismo, profesor, en el sentido de que hay varios que van a debutar en estas alineatorias, que van a debutar en la selección, precisamente después de los seleccionados, mañana. Yo no sé lo que puede pasar. Lo que haga Bolivia en el campo se va a ver en el momento del partido. Una posibilidad sería que, como hay muchos jugadores jóvenes, no tengan la experiencia, como estar adaptados a cierta presión que van a tener para ganar el partido y para llevar a cabo su estrategia de acuerdo. Bueno, nosotros en el inicio de todo este proceso que ya lleva nueve años, también la primera eliminatoria jugamos con muchísimos jugadores que no tenían experiencia previa, ninguna, en absoluto. Y eso hizo que esa primera eliminatoria fuese muy oscilante en cuanto a los rendimientos y a los resultados. Al final clasificamos. Pero generalmente todo proceso que se inicia, y he leído que acá se intenta hacer eso, tiene que aceptar la incorporación de futbolistas jóvenes, porque un proceso lleva tiempo. Y lo que dan los jóvenes es una garantía de que si cumplen con los objetivos y aprovechan las oportunidades, van a poder brindar su concurso por un número de años importante. Entonces, es como aquello de la frazada corta, ¿no? Te tapa los pies, te tapa la cabeza. Si te tapa la cabeza, te tapa los pies. Pero son decisiones que hay que tomar, y si usted quiere son riesgos que hay que asumir, pero todo en función de una idea, una idea norte, una idea directriz. Y yo, por lo que he entendido, o por lo que veo, se trata de empezar algo así acá en Bolivia. Teniendo en cuenta su anterior experiencia en los partidos jugados en la paz, ¿qué diferencias haya con el equipo que tenía anteriormente con el actual que conforma ahora la selección uruguay? Que nosotros entramos después, sobre todo después del Mundial de Brasil, en un proceso de renovación. Tratamos, por esas razones que le di ahora cuando hablaba de Bolivia, de incorporar a futbolistas jóvenes que dan garantías, si se adaptan, de poder dar el concurso por largo de los años. Y en ese sentido, dan más expectativas para un proceso que un jugador que ande brillantemente y tenga 37. Solo sirve para una circunstancia. Entonces, a veces, hay que tomar las decisiones, nosotros todavía no tenemos un equipo afianzado, más allá de que hay unos jugadoristas que consideramos que son muy importantes para nuestro equipo. No están disponibles, no pueden jugar. Entonces, no puedo decir que venimos con lo mejor que tenemos, quizás sí, a mi entender, lo mejor que tenemos para este partido, de acuerdo a los jugadores disponibles que hay en este momento. Eso por parte nuestra. Se agrega lo de tener que debutar en esas circunstancias, en un lugar como La Paz, en donde todo, reitero una vez más, está condicionado por esas circunstancias. Terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.